volvemos al modo carrera volvemos con este rayo vallecano que es tremendo ya sabéis hemos pasado a los octavos de la copa del rey que vamos a jugar también en el día de hoy contra el granada estos octavos de final que nos pueden dar los pases a cuartos y ya cuartos cuidado cuidado que pasan costas ahí que más que más comentar el mercado de verano va a acabar enseguida y nosotros vamos a tener que fichar a un centrocampista vale a un centrocampista vamos a tener que fichar no sé si vendimos a santicomensan ya creo que en el último capítulo así lo hicimos que ha pasado un poquito de tiempo la verdad pido disculpas pero sí que es verdad que vamos a tener que fichar pero ya sabéis que vamos a fichar en el último momento antes yo creo que va a ser ese partido de copa del rey vale así que nos dice recio que ha jugado como titular le vamos a decir que no te presiones y para adelante vale así que vamos con el partido de copa del rey vamos a disfrutar de ese partido contra ganada que nos puede llevar nos puede llevar un informe sobre jose campaña cuidado vamos a tener que atacar a ella sabéis que jose campaña es uno de los jugadores que queremos para nuestro equipo vale vamos a cambiar la dirección del equipo que esto es copa del rey lo que nos interesa un poquito más es liga vale vamos a cambiar a dani vuelve que en teca falcao no está aún no está falcao está lesionado aún pero que tiene que hacer lo que va a tardar falcao no sé lo que va a tardar falcao pero no tenemos otro delantero al parecer así que lo vamos a dejar en teca una y lópez va a jugar por valentín debe va a jugar por isi palazón álvaro lo vamos a dejar esta vez saber que iba a salir por maras a recio a lo mejor lo ponemos a la segunda parte según veamos según veamos se amara es loquito vale y a mario suárez también lo voy a poner por patesis y esto más o menos se queda igual no me están decir recién lo voy a dejar el banquillo por si vamos bien si vamos bien lo sacamos vale así que vamos con el partido este partido de copa del rey octavos de final que va a disputar el rayo ha llegado contra el de granada vamos con la alineación del radio que jugamos en vallecas como locales dimitri es que en portería línea de 4 para frank garcía catena sabe el jic y bayou parte derecha para bebé bebé ojitos ojos con el ojito ojos claros ojito ojos claros ojitos como decía yo claro ojitos ojos claros no no mal no mal 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 claro era calvito ojos claros el bebé también es calvito calvito sí sí ozuna dice negrito ojos claros no bueno juega bebé en banda derecha qué queréis que os diga lex del united bebé bebito finfiu le podemos llamar a bebé bebito finfiu se va a quedar una y lópez en el centro del campo mario suárez su acompañante por parte izquierda tenemos a álvaro garcía y en punta ambiente acá y dani vuelve por parte del granada juega con aaron en portería aquí ni germán arias y pizarro esa línea de cuatro centrales más o post en el pivote defensivo eteki y milla por delante uzuni parte izquierda ducure parte derecha y luis suárez en la punta de ataque así que vamos a jugar el partido vamos a jugar estos octavos de final el rayo por supuesto quiere sobrepasar esa barrera de octavos de final y llegar a cuartos que sería una alegría para la afición de vallecas una alegría para y un ingreso de dinero también para el club vamos ya con el partido teníamos a bebito bebé bebé no es bebé fiu fiu mi bebito es mi bebito no bebito pues entonces se queda bebito fiu fiu por parte derecha recordemos comentarios de manolo lama y paco gonzález que no nos vais a escuchar vamos con el partido vamos con una absoluta emoción absoluta sensación este partido que va a disputar el rayo vallecano contra el granada ya estamos viendo cómo toca el equipo de adrián jabatete es mario suárez con el balón una y lópez sabe el jic que avanza un poquito central derecho hoy titular con el rayo vallecano la tiene bebito fiu fiu tiene el 10 va con mario suárez va a cambiar a banda izquierda álvaro garcía rápido para frank garcía la tiene frank garcía se tira para dentro cuidado que puede perder la pelota recuperado cure vamos a ver lo que va a hacer por banda derecha le cubre mario suárez el centro a ver qué va a hacer el 19 a ver qué va a hacer de ocurre se gira pierde el balón sencillito con una mínima presión del ex de atlético ex de valencia entre otros ha llegado la recuperación del valencia mientras estáis viendo ahí en las vallas publicitarias seguir metando en instagram y en twitter como barra baja jabatete y griegate arroba perdón jabatete barra baja y griegate y también por supuesto en youtube podéis suscribir de manera totalmente gratuita al canal de jabatete la tiene bebito fiu fiu es una y lópez por dentro randy en teca juega rápido para alvaro garcía este devuelve para en teca en teca para vuelve vuelve exigirá y de nuevo con el de fue labrada pero con el excel fue labrada pero no puede contactar con ese balón ya la tiene luis milla para luis suárez reluices se maneja la pelota es janet x lo cure deja pasar ya net x controlamos opos es el balón en este caso ahora para el 32 de nuevo más opos pueda para luis suárez por dentro luis milla el disparo y acaban gol el disparo acaba en gol aprendido de su padre dicen luis milla hijo que ha hecho un control orientado de manera magnífica se ha dejado a saber jic a su marca por detrás el disparo inapelable nos gusta esa palabra inapelable para dimitri es que no ha podido hacer nada el primero del granada ya ha tenido que sobrepasar resultados adversos el rayo vallecano en diversas ocasiones esta vez va a tener que ser en octavos de la copa del rey la tiene mario suárez se gira mario suárez juega con danny vuelve bien lo hace ahora el ex del brighton no está muy fallón en el pase danny vuelve de unos partidos un poquito muy complicados catena que salva ese centro de ducure buscando la cabeza de luis suárez de nuevo catena juega con mario suárez este va a jugar con una y lópez iván mayú una y lópez a una y lópez con mario suárez controlando la posición el rayo pero sí que es verdad sin crearle dificultades al granada vamos a ver ahí está randy en teca danny huelbeck de nuevo en teca visto la carrera de álvaro garcía creo que están fuera de juego efectivamente así lo estaba el extremo izquierdo del rayo vallecano tardó mucho en dar el pase randy en teca o incluso se anticipó álvaro garcía en esa carrera buscando la profundidad recuperan a lópez y ahora vuelve a salir el rayo vallecano la tiene mario suárez juega con danny huelbeck se gira el ex del brighton la carrera de bebito fiu fiu va a coger el balón la tiene bebé saca el centro randy en teca no llega randy en teca que pena esta ocasión del rayo era muy clara la tienen nada perdón tiene el granada juega luis milla para luis suárez combinación de nuevo los dos jugadores más importantes del granada es janetek y juega atrás para más opos que juega con luis suárez puede buscar el disparo parada de dimitri es que a córner que bien lo ha hecho luis suárez buscaba el disparo desde fuera del área y dejaba mucho hueco el rayo saltaba janetek y en última instancia a punto de llevarse un balonazo sería bastante duro del colombiano luis suárez janetek y coge ese balón coge ese rechazo en el córner que ha sacado de nada sin peligro es germán que se ha quedado descolgado janetek y de nuevo juega en banda derecha vamos a ver lo que puede hacer pizarro el disparo rechazado por dimitri es que le va a caer evan bayú menos mal se ha salvado el rayo de dos ocasiones muy claras ya la quiere salir a la contra la tiene una y lópez una y lópez para randy en teca randy en teca que busca la carrera no se lo entendió con álvaro garcía es pizarro el que roba ese balón y juega para janetek y de nuevo el granada pero roba el rayo vallecano rápido randy en teca combinación para dani huelbeck se gira juega por encima para randy en teca no va a poder coger ese balón ha cortado de manera excelente el central de granada que ha jugado rápido para su compañero germán ya sale granada es janetek y veíamos una estadística sobre la posesión manejando mucho el balón el rayo vallecano pero sin crear las ocasiones más claras que las ha tenido de granada janetek y juega atrás para más opost a supos para luis milla este para luis suárez otra vez el colombiano quiere sacar el centro juega con janetek y llega el segundo de la granada llega el segundo por parte de los granadinos granainos granadinos no suena más a zumo no podemos decir nos hacen el segundo esto es así no esto es así esto nos está complicando se está complicando el pase para cuartos de final buscando el rayo vallecano ya una gesta remontar este 2 a 0 que parece ser que va a cerrar el marcador de la primera parte la tiene bebido fiu fiu va por dentro para vuelve que esté para en teca en teca que se quiere ir le sale germán al cruce se había ido el primero pero el segundo le ha dicho a randy en teca que por aquí no germán juega para más oposta a punto de perder parte el balón perdón el partido parece ser que no juega luis milla muy interesante para uzuni en banda izquierda se va a enfrentar a iván bayú iván bayú le aguanta muy bien va a robar el balón iván bayú el de albania que no se deja sobrepasar por uzuni va a ser a final de la primera parte el rayo vallecano con un resultado bastante adverso en esta primera parte de rayo vallecano 0 granada 2 por visto en granada muy superior sobre todo en área contraria y aunque no tiene la posesión pues solventando el resultado del partido se inicia la segunda parte sin más dilación el rayo que busca la remontada yo creo va a haber cambios sin lugar a dudas buscando revulsivos y que den un color diferente a esta segunda parte a este partido de octavos de final que de momento como decimos va perdiendo el rayo vallecano catena con valentía tira hacia adelante el balón es para una y lo percibe bebito fiu fiu se gira y busca la carrera de iván bayú la encuentro bebito fiu fiu que buena esta carrera de vallecano a ver si puede entrar en el área la tiene el de albania quiere sacar el centro al segundo palo la saca la zaga del granada va a ser córner a favor del rayo vallecano y va a ser la primera que va a tener desde saque de esquina vamos a ver el balón centrado el primer palo quería rematar catena saca más opus va a recibirse a belgic se había quedado un poco retrasado el central que bien lo ha hecho ahora el balón al segundo palo facilita para arón y que juega rápido iván bayú que va a recibir ese balón va a cortar el balón iván bayú entra randienteka por el área el remate de randienteka hace el primero para el rayo cuidado que este partido no se ha acabado se ha equivocado el portero de granada en sacar rápido mientras vemos la celebración de randienteka ese balón que robaba iván bayú jugó rápido para dan y vuelve que está así no la fallaba randienteka el pase era bueno de dan y vuelve marca el primero para el rayo vallecano randienteka y remonta un poquito este marcador que iba o acababa en la primera parte 0 2 ya va 1 2 el rayo y lo va a sumar con unos cambios está omnipresente el entrenador del rayo vallecano muy atento a lo que pueda pasar en el campo va a salir xavi simmons va a salir y si palazón por bebito fiu fiu que no se ha centrado mucho y va a salir también para tesis por mario suárez buscando un equipo más agresivo en ataque veremos los cambios en cuanto salga el balón este campo vol 11 este campo inmaculado de vallecas la tiene de granada la roba randienteka se ha equivocado ha buscado sorprender randienteka con un disparo cuidado arón a punto de perder otra vez el balón el portero de granada parece que está un poquito nervioso más opus va con ducure este con janetek y de nuevo en banda derecha con más opus se hacen un lío ducure y pizarro y va a ver el triple cambio en el rayo vallecano salís y palazón se va a bebito fiu fiu sale pate 6 por mario suárez y sale xavi simmons por danny huelbeck fran garcía juega ya con el recién incorporado pate 6 este con enteca xavi simmons ya mira la banda de isi palazón le dobla iván bayú juega con él buena jugada ahora el rayo la tiene iván bayú hasta línea de fondo va a sacar el centro se le ha ido qué pena qué pena qué pena era buen centro de iván bayú pero si le había salido por línea de fondo hace el balón para ganada sacaron de puerta buscando pate 6 recupera ese balón para el rayo y así lo hace álvaro garcía de nuevo pate 6 xavi simmons la carrera de isi palazón este es otro rayo la tiene isi palazón por dentro a ver qué va a buscar el murciano parada de arón al disparo del calvete ojos claros que ya ha tenido la primera el rayo es un equipo diferente con estos cambios cuidado el granada porque se ha acomodado y se ha conformado con este 0-2 que va a parecer que no es suficiente para cerrar esta eliminatoria la tiene randy en teca juega con xavi simmons rechazado el balón pero la mantiene la posesión el rayo randy en teca una y lópez y si palazón ya manda a ver hecha ver qué puede hacer el murciano se quiere ir en velocidad lo intenta se gira juega atrás para xavi simmons xavi simmons que va a perder el balón no la va a recuperar una y lópez una y lópez para pate 6 por dentro de nuevo xavi simmons este randy en teca randy en teca se gira y quiere entrar en el área que bien la ha cortado que bien la ha cortado el granada y quiere salir a la contra es luis milla juega con luis suárez de nuevo luis milla pare con el colombiano juega más opus este está jugado de granada es buenísima la tiene luis milla abre en banda izquierda para la carrera de el lateral izquierdo de granada luis milla peina no la termina de sacar el rayo ahora si la va a sacar fran garcía y espatesis cuidado de la contra del radio que es muy peligrosa álvaro garcía juega con randy en teca esté con xavi simmons corta el balón muy bien más opus ha parado un poco un cuidado ahora iba a decir que ha parado un poco la iniciativa el granada pero no es así porque la tiene el barro garcía se quiere ir de germán y así lo hace que bien lo ha hecho al barro garcía llega hasta la línea de fondo y penalti hay penalti 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 para el rayo vallecano hay penalti y hay roja para pizarro cuidado que esto cambia el partido de una manera tremenda estamos en los octavos de final de la copa del rey tarjeta roja de pizarro y penalti a favor del rayo que iba perdiendo 1-2 lo va a tener randy en teca el segundo para empatar el marcador y va a tener 15 minutos y si llegamos a la prórroga con uno más el rayo vamos a ver tira el penalti randy en teca lo tira al medio el segundo del rayo el segundo de randy en teca empata la eliminatoria el rayo vallecano empata la eliminatoria contra el granada estos son los octavos de la competición más bonita del mundo la copa del rey que a partido único es una maravilla el rayo empata el rayo vallecano marca su segundo goles rayo vallecano 2 granada 2 y como se pone el partido como se pone el partido porque con este empate el granada va a tener que soportar 15 minutos y una posible prueba con uno menos va a sacar el granada de centro con este resultado iríamos a la prórroga repetimos en esta copa del rey en estos octavos de final quiere salir con velocidad vemos a ducure protege la posición patesis pero juega rápido con el colombiano luis suárez luis suárez para luis milla en banda izquierda está ozuni pero que ha recibido falta si la pita el árbitro había recibido falta ozuni de iván bayú a pesar de soltar el balón y esto es una falta peligrosa mientras vemos que va a ser sustituido luis suárez que era el que se disponía a tirar la falta por arezzo arezzo que ha costado un gran dinero al granada que va a buscar el gol de la victoria el remate era de ozuni va a ser balón sencillito para dimitrieski y sale el rayo vallecano que como decimos tiene uno más y lo tiene que intentar la tiene y si palazón y si palazón para una y lópez va a cambiar de banda una y lópez para randy en teca este para patesis juega rápido el rayo vallecano la tiene frank garcía frank garcía para álvaro garcía este para en teca en teca para xavi simons se gira xavi simons que quiere hacer diabluras le roba el balón con facilidad le robo al balón con facilidad germán ya la tiene ducure ha tenido que reestructurar un poquito el grupo de granada vemos a janet x que forma ahora parte de central se ha ido en el lateral derecho se ha ido en el lateral derecho sabemos quién se ha ido sabemos quién se ha ido al lateral derecho pero se ha ido alguien porque pizarro que era el lateral derecho ha sido sancionado con roja directa cuidado que esta ocasión del rayo latín y si palazón quiere sacar el centro el primer palo es la parada del partido de ahora porque el remate de xavi simons iba a puerta que parada de arón el granada se acaba de salvar la eliminatoria la acaba de salvar el portero mejor dicho cuidado que ahora sale la contra no hay fuera de juego si fuera de juego lo marca el árbitro se quejaba el recién incorporado que ha sustituido zuni dani raba era buena ocasión del nada pero ahí vemos la imagen del vídeo arbitraje del bar marcaba ese fuera de juego quiere tener la última el rayo antes de vaya a ir a la prórroga la tiene iván bayú iván bayú por parte derecha otra vez puede buscar el centro el centro al segundo palo quería rematar al primero chavis y mos despeja la defensa de granada era germán el que sacaba ese balón juega arezzo arezzo atrás para ducure que estaba ocupando la posición de janet x juega mando izquierda para germán germán el balón en largo buscando a dani raba ahora si no hay fuera de juego aguanta el balón dani raba es iván bayú el que le protege va a ser prórroga porque se acaban los 90 minutos reglamentarios y como esto es partido único y esto es la copa del rey rayo vallecano 2 granada 2 iremos a la prórroga vamos a la prórroga del partido porque se tiene que decir el que pase a cuartos en este tiempo reglamentario de 30 minutos 15 minutos cada parte y si no penaltis la tiene herramienta recordemos el rayo con uno más va a buscar la victoria es y si palazón y si palazón espera la subida de iván bayú que de momento no sube le da un pasito en profundidad y si palazón para que se reactive más mayopatesis por dentro chavisimos qué buena combinación ahora el rayo buscaba enhebrar la aguja de tal manera que no ha sido posible juega granada juega arias en banda derecha que es el que ha ocupado el lateral es ducure ducure para dani raba más opus vamos a ver qué puede hacer más opus en esta banda derecha busca el balón atrás a punto asado de marcar arias el tercero del granada lo intenta ganar a pesar de tener uno menos fijaos lo cerquita que si ha ido ese balón por el palo derecho de dimitrieski le ha tenido el granada del rayo está pasando dificultades ahora mismo iván bayú de nuevo insistiendo en esta banda derecha xavi simmons randy en teca se gira que me lo ha hecho ahora randy en teca muy cansado por cierto el balón para pate sis va a haber cambio de hecho va a ser randy en teca el que salga está muy cansado randy en teca es que no tenemos jugadores de ataque ah no tengo más cambios solo hay tres lamentablemente solo había tres cambios el fifa que no se ha renovado respecto a los cinco cambios que hay en la liga española la tiene el granada quiere buscar el tercero a pesar de tener uno menos corta el balón fran garcía la tiene arezo en el área a ver qué puede hacer catena que bien lo ha hecho catena ha aguantado muy bien la posición de arezo y ahora quiere salir el rayo con velocidad vamos a ver pate sis controla juega para albaro garcía albaro garcía para randy en teca de nuevo esperando la carrera albaro garcía casi lo hace ya va al extremo izquierdo del rayo quiere entrar en el área vamos a ver qué puede hacer álvaro garcía que llega a esta línea de fondo del centro para chavisimos buscaba el remate se lo quita germán juega atrás y si palazón para pate sis que busca el disparo chavisimos se encuentra por dentro no hay lópez del disparo la parada de arón otra vez salvando la eliminatoria del granada qué ocasión y qué pase había metido chavisimos se acaba la primera parte de la prórroga en estos octavos de final sigue el 2 a 2 en el marcador pero qué ocasión acaba de tener una y lópez que ha desperdiciado el pase para el rayo vallecano de forma directa y que no se jueguen unos penaltis qué pena qué pena qué pena mientras vemos que el sevilla ha pasado en esos octavos contra el alcohol con juego de granada en esta segunda parte de la prórroga madre mía nos vamos a tener que ir a una noche de infarto recupera pate sis el balón de isi palazón juega a la carrera berrandi en teca que se va a tener que medir a germán qué bien lo está haciendo germán durante todo el partido y encima un randiente que está muy cansado juega de granada juega germán sánchez para etek y etek y para ducure ducure el 19 que se vuelve a jugar el balón y lo recupera xavi simmons ducure que también está muy cansado los jugadores que están llegando al límite isi palazón contra germán sánchez vamos a ver qué hace isi palazón se aguanta el balón el murciano que juega con muchísima calidad para una y lópez este para randiente que se gira randiente que lo ha hecho otra mano de arón que no deja pasar al rayo va a llegar a cuartos de final que bien lo había hecho randiente que ahora se giraba y buscaba el disparo con pierna zurda va a ser saque de esquina que bien lo está haciendo el portero de granada no es el titular pero está haciendo un gran partido y si palazón recibe ya en el área murciano quiere jugar hacer la jugada individual juega el murciano para saber y por dentro pierde la ocasión el rayo había fuera de juego había fuera de juego de saber y buscaba rizar el rizo y si palazón nunca mejor dicho pero no ha podido encontrar la ocasión clara recupera el rayo que no para de encontrar el balón en esta segunda parte de la prórroga xavi simmons al que puede hacer xavi simmons se quiere ir de germán irá el balón para una y lópez este para randiente que va a tener otra vez la ocasión randiente que la parada de aaron quiere sacar el centro y si palazón va a ser córner a favor en este caso del rayo vallecano se acaba yo creo que el árbitro estaba molestando a luis a no esperaldi 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 para el rayo vallecano esperaldi para el rayo vallecano esperaldi para el rayo vallecano esperaldis que se inventa el fifa es genial el fifa es genial vamos a ver randiente que quiere buscar el pase para el rayo se va a jugar el penalti vamos a ver randiente que cae gol el rayo que da la vuelta el marcador el rayo que ese equipo de cuartos de final randiente que con un hat-trick ha conseguido que su equipo pase a cuartos porque va a ser muy complicado para el granada revertir podríamos decir esta situación revertir el marcador que ahora mismo es del rayo vallecano 3 granada 2 en un penalti inventado no lo siguiente vamos a ver lo que va a costar en vestuarios este arbitraje no maletín lleno de dinerito no le viene mal a ninguno minuto 117 y randiente cae con este hat-trick se va a poner como uno de los máximos goladores de copa del rey además de darle el pase a cuartos de final al rayo vallecano maneja el granada buscando la última ocasión del partido es iván bayou que va a defender esta banda izquierda la tiene raba entraba en la segunda parte por uzuni el centro de raba va a proteger a la perfección iván bayou mientras entramos en el descuento raba buscando un compañero encuentra ducure que bien se ha girado ducure vamos a ver lo que puede hacer ducure buscando el disparo saca el centro madre mía el rayo que estaba temblando 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 pero el rayo ese equipo de cuartos de final de la copa del rey randiente ca que saluda al árbitro pero lo que le interesa es llevarse el balón randiente ca 3 rayo vallecano 3 granada 2 y como decimos el rayo logra el pase a los cuartos de final de esta copa del rey remontando de nuevo un resultado y consiguiendo el mismo que hizo contra el getafe en 16 avos de final vamos a ver el resumen del partido minuto 16 este giro de luis milla le daba el primero al granada fijaos el disparo que tocaba con el hombro dimitrieski pero no iba a poder evitar el primero del granada que no sólo eso sino que iba a conseguir el segundo 15 minutos después un disparo del colombiano luis suárez esta era la primera intentona perdón la parada de dimitir es que a córner ahora sí va a llegar el segundo esta jugada de luis suárez el pase para janetek y el disparo del centrocampista del granada que ahora sí va a hacer el segundo en el marcador se acabó la primera parte el granada ganando 0-2 y el rayo tenía que darle la vuelta al marcador esta buena recuperación tras un fallo del portero 3 queriendo salir rápido aaron recuperado a iván mayú jugada ni vuelve para randy en teca y este no fallaba iba a hacer el primero de la noche para él jugada clave en el partido minuto 76 primer penalti porque han habido dos pero expulsión de pizarro iba a notar el penalti randy en teca iba a empatar el partido como digo punto clave porque pizarro iba a ser expulsado se quedaba desde el minuto 76 con uno menos el granada el rayo que no podía certificar la victoria los 90 minutos reglamentarios y se iba a tener que verlas se tenía se tenía que ver con el granada en la prórroga en el minuto 97 iba a tener la primera de la prueba arias el cedido por el atlético de madrid que buscaba una volea casi imposible pero a punto ha estado de hacer ese tercer gol para granada una ocasión muy clara en la segunda parte de la prórroga el giro de randy en teca y el disparo salvada de aaron pero en el minuto 117 se inventaban un penalti que ni siquiera lo vamos a ver repetido y randy en teca con muchísima calma iba a definir al medio segundo balón al medio que segundo penalti al medio que iba a dar la victoria para el rayo vallecano y va a pasar a cuartos el rayo con este rayo vallecano 3 granada 2 bueno perfecto perfecto pasamos a la copa el sevilla que no sé si será nuestro rival en cuartos de final ha pasado el atlético de madrid ha pasado el villarreal ha pasado el sevilla y ha pasado el rayo más no también equipos ahí tienen que jugar aquí muchos más vale perfecto 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 vale oferta de traspaso por dimitrieskin y nos lo vamos a pensar no hay oferta ya nos recibirás más vale perfecto vamos a ver jose campaña a ver si lo podemos fichar jose campaña valor 25 millones bueno está muy bien está muy bien el valor está muy bien el valor pero yo puedo ver vamos a ver chat con el jugador esperamos a ver quién me ha hablado una y lópez gracias tal espero más de ti eres un orgullo para mí voy a ir a ver si cierro el mercado de fichajes y vamos a acabar porque es que me estoy muriendo de calor voy a poder sobrevivir voy a poder sobrevivir y con este partido de octavos de final que más queréis que más queréis mañana jugaré otro poquito va volvemos a la liga que vamos quintos ahora mismo a tres puntos de champions no está nada mal pero quiero ir a cerrar el mercado vamos a cerrar el mercado antes de irnos a ver si me va el mando perfecto yo lo que quiero es centro de traspasos no vale lo que quiero es campaña que me cuesta que tiene valor de 25 millones es imposible delegar compra es que es imposible es imposible nada campaña afuera edu expósito cuánto nos costará negociar compra vamos a negociar compra por el expósito que yo creo que va a ser un buen revulsivo más que alex fernández me gusta un poquito más el expósito cuando queréis que le ofrezca si le ofrezco 6 millones me mandará a casa 6 millones es lo que me ha costado la venta de comestaño no vamos a ver 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 ofrecer cantidad de traspaso editar y le voy a ofrecer 6 millones traspaso en 14 está flipas loco tú flipas loco voy a dejar en 10 millones traspaso en está muy caro enviar la oferta de 10 millones a ver hombre para la ley bar que está en segunda 10 millones que más quieren no dejaremos a expósito venga pues suerte suerte de feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ver tenemos para tesis valentín nai lópez y mario suárez la verdad es que estamos un poco justos pero es que es mucho dinero vamos a esperar a ver el análisis de y se van si pagar y no negociar con el club lo pagamos y hasta mira ya está se van a negociar acuerdo con el jugador y ya está y fichamos a se van para este mercado de verano y pasamos el mercado de verano ya está vamos a negociar con el jugador espero que se haya tratado bien si se ha tratado genial vale vamos a lo que nos interesa 11.000 de salario finalizar a negociaciones hacer contra oferta aceptar estoy de acuerdo hay mucha competencia vale va bla 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 cuatro años está bien sí 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 muy bien muy bien relevancia importante duración cuatro años un jugador muy joven tiene 25 creo 17 millones en la salida vamos a hacer contra oferta y le vamos a poner 20 millones para poder salir ponte en mi lugar tengo que poner el futuro total de 17 es que no me voy a liar es que soy muy fácil yo soy muy sencillito chico ya sabéis ya sabéis que soy muy muy sencillo cobrar 12.000 y 12.500 por semana ponemos tal prima por contrato sí mismo la negociación está hecha va si os lo he puesto fácil lo he puesto muy sencillito si no habéis hecho nada vosotros la gente el trabajo más sencillo que ha tenido en su vida a lesión ella es jugador de la primera plantilla habíamos vendido a comesaña acordaros y por lo tanto teníamos que fichar sí o sí yo creo que va a tener un banquillito premio del torneo que nos hemos llevado dinero de premio 66.000 muy poquito poquito creo yo no vamos a tener que jugar cuartos de final contra el villarreal cuartos de final contra el villarreal bueno no está mal no cuartos de final contra el villarreal esto que tengo que hacer continuado como que me llevará alguna oferta corre peligro la titularidad de lópez pues posiblemente sí oferta de traspaso por isi nada fuera y si no se vende gente yo es que tampoco tengo dinero no oferta retirada por dimitrisky vale y la podía haber visto y la quitaba pero bueno la vida es así no es igual el partido del villarreal porque es copa del rey también el siguiente y en 10 no vale pasamos el mercado lo siento chicos esto es un palo pero es que lo que hay lo que hay gente a ver a falta de dos horas es lo de la oferta retirada sí 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 palazón bastante malo el chiste vale acabamos ya ahora venga para adelante vale perfecto y perfecto vamos a jugar el partido del villarreal que es el siguiente informe mensual sobre el filial sí sí he encontrado sí sí venga chao vale vamos a jugar la copa ya que la tenemos y luego ya valida directamente así que quieras una oferta de traspaso por garcía que garcía fran sí sí vamos a ver así vale siguiente partido vamos a jugar con los titulares esta vez a pesar de ser copa del rey porque porque es el villarreal así que vamos con las alineaciones del partido dmitri es quien portería línea de cuatro para fran garcía catenamara si valliu por delante oscar valentini patesis banda derecha y si palazón banda izquierda álvaro garcía Y arriba, Ranienteca y Xavi Simons por parte del Villarreal, que sale con Asenjol Portería, Alberto Moreno, Torres, Íñiguez y Mario Gaspar, Parejo y Cowell de pivotes defensivos, Romariño parte izquierda, Carlo Adriano parte derecha y en punta, Dan Juma, Gerard Moreno. Así que vamos con el partido de esta Copa del Rey, estos cuartos de final ya es un hueso muy duro de roer este Villarreal de Unai Emery, ya sabéis que nos cuesta habitualmente sacar resultados positivos para los grandes equipos que habitualmente están jugando Champions League como el Villarreal esta temporada. Ahí está Ranienteca, cuatro goles en esta Copa del Rey, calentando como, o vamos, está nevando en Vallecas parece ser, ¿no? Tremendo, tremendo Vallecas, que está blanco Vallecas, grande Vallecas, está blanco y es por la nieve, que no os confundáis, no os confundáis, que os confundéis rápido. Las líneas naranjas y sale este partido de cuartos de final, hostia, qué campo, tú, parece que estamos en el campo del Shakhtar Donetsk, con esas líneas naranjas y jugando Champions League. La tiene el Villarreal, ya la tiene Dan Juma, cuidado este peligroso equipo con Romariño en banda izquierda y Carlo Adriano en banda derecha. El Villarreal, que tiene cositas, tiene cosites, el Villarreal, la tiene Gerard Moreno, posición larga del equipo de Unai Emery, el balón es para Dan Juma, recibe parejo, qué bien acortado, y esos amarillas, retrosos amarillas. Qué bien acortado el balón Maras, había controlado muy bien Oscar Valentín, que ha recibido la falta de Dan Juma por detrás de esa amarilla, pedía algo más para decir, eso es una falta muy dura, ¿eh? Es una falta muy dura y muy fea, ya juega Maras rápido para Oscar Valentín, el rayo que ya sabéis, ha pasado dos partidos de infarto, contra Getafe en dieciséisavos de final, 3-2 en Vallecas, y contra el Granada también en Vallecas, 3-2. El balón de Álvaro García que buscaba a Fran García, no lo ha podido encontrar, dice que Falcao va a colgar las botas, primera noticia que tiene el rayo de Cano. Lamentablemente. Oscar Valentín juega para Patesis, Patesis con Enteka, Enteka quería jugar con Álvaro García y corta el balón Carlo Adriano. Rápido para Iñiguez, Iñiguez que juega en el centro del campo con Cowell, Gerard Moreno, arriba para Dan Juma, ya la tiene la doble velantera del Villarreal, ese balón para Romariño, no hay fuera de juego, quería aguantar Iván Bayú, se va a Romariño, recibe Dan Juma por dentro, que bien y providencial, que ha estado Maras, perdón, ha cortado el balón en última instancia, era una jugada muy peligrosa. ¿Cuántos goles le han hecho al rayo de Cano así? 100.000. La tiene Álvaro García en banda izquierda, Patesis, muy adelantado Patesis, recibe Xavi Simons, quiere jugar con Enteka, que bien lo ha hecho el rayo ahora, buscaba el remate Randy Enteka, corta en banda izquierda el Villarreal, ese trabajo defensivo del lateral, cerrando la salida del central, ha sido primordial para que no hiciera el primero Randy Enteka, que bien ahora el Villarreal Romariño, que buscaba el disparo, tapado por Dimitri, es que ahora quiere salir a la contra el rayo, vamos a ver, Xavi Simons, recibe la falta de parejo, no pita nada al árbitro, juega y sí palazón, Xavi Simons, la carrera es de Oscar Valentín, vamos a ver Oscar Valentín lo que puede hacer, ya anotó contra el Getafe, el remate de Oscar Valentín se va a quedar corto, la parada de Asenjo, Xisi Palazón juega para Randy Enteka, busca el disparo, Randy, madre mía, que gol de Randy Enteka para el rayo, Vallecano, que hace el primero la jugada, era inicialmente de Oscar Valentín, buscaba el disparo, mientras vemos a Randy Enteka a punto de comerse la cámara, y Sipalazón se le quedaba el balón en el borde del área, jugaba para Randy Enteka y sacaba este rayonazo que hace, el quinto gol de Randy Enteka en Copa del Rey, está totalmente enrachado, el 9 del Rayo Vallecano, sin lugar a dudas, siendo el mejor delantero del equipo, Randy Enteka, Rayo Vallecano 1, Villarreal 0, se adelanta el rayo Vallecano en el marcador, en estos cuartos de final, el rayo soñando con semifinales, se me va la voz, se me va la voz, 5 goles en 3 partidos, nos marca la realización, esos goles en Copa del Rey, que ha conseguido Randy Enteka, que está totalmente enrachado, ya lo hemos dicho, viene a hacer un hat-trick contra el Granada, dos goles de penaltis, pero los ha hecho, la tiene el Villarreal, la tiene parejo, quería jugar en banda izquierda, pero le ha cortado bien el pase, el que juega ahora sí en banda izquierda, es Dan Juma, Romariño que saca al centro, el primer toque, despeja en este caso Patesis, la va a luchar parejo y Oscar Valentín, la gana parejo y juega ya con Alberto Moreno, a punto de perder el balón Alberto Moreno con Chavisimos, pero combina bien con Coug, de nuevo Alberto Moreno, es Dan Juma, Dan Juma para Carlo Adriano, Carlo Adriano que saca al centro, la va a cortar Katena, uy Katena que se había hecho un lío ahí, el balón es para Oscar Valentín, este sí, la tiene Randy Enteka, Patesis, Xavi Simón recibe la falta de Coug, cuidado que puede ser roja, cuidado que puede ser roja, es roja, es roja para Kat Coug, la entrada por detrás es que es muy fea, ahí lo vemos, la jugada repetida, la entrada es feísima, y ahí sustitución directamente se va a Dan Juma, que tenía tarjeta amarilla y entra Lo Celso para ese centro del campo, el Villarreal, que le ha pasado lo mismo a cada granada, se va a quedar con uno menos, pero muchísimo más tiempo y estos cuartos se le ponen con una cara de felicidad al Rayo Vallecano inigualable, Randy Enteka, Xavi Simón y encima buscando el segundo, Xavi Simón buscando el disparo, rechazado, ahora sí por el central del Villarreal y juega rápido un Villarreal que yo creo que está tocado, ya está tocado, ahí la tiene Moreno, Alberto Moreno que gira y juega con Parejo, es Romariño, ahora se ha quedado con un solo punta el Villarreal, es Gerard Moreno al ser sustituido Dan Juma por Lo Celso, la tiene Parejo, este es Gerard Moreno, Gerard Moreno que busca el disparo, la mano de Dimitrieski, a salvar que no salga córner Frank García, Catena, rápido para Patesis, este para Randy Enteka, también juega para Xavi Simón, encontrando espacios en el Rayo, es Iván Bayú que corre la banda derecha y va a recibir el número 20, se va de Alberto Moreno que bien ingresa en el área, la tiene Iván Bayú, juega atrás para Xavi Simón, este para Álvaro García, busca el disparo a Senjo a córner, la ha tenido Álvaro García, está jugando el Rayo a placer con muchísimos espacios, el disparo de Álvaro García, sacaba a Sergio a Senjo a córner, muy sencillo, yo creo que va a tener este partido el Rayo Vallecano, en cuanto haga el segundo, sentencia al Villarreal, la tiene Xavi Simón, Xavi Simón buscando el disparo, le roba la cartera a Carlo Adriano, va a luchar el balón, era Frank García con Gerard Moreno, pero se queda finalmente el rechace Iván Bayú, Patesis, Frank García, el balón para Álvaro García, juega el primer toque para Randy Enteca y este de nuevo para Álvaro García, madre mía, qué combinación entre los dos, Álvaro García de nuevo para Randy Enteca buscando el segundo y el gol, llega el segundo del Rayo, llega el segundo de quien si no, decídmelo vosotros, sí señores, Randy Enteca, hace el segundo para el Rayo, el segundo en esta eliminatoria de cuartos de final, igual que 2 a 0 para el Rayo y con uno más, esto está prácticamente finiquitado, vemos la jugada, repetía una combinación excelente de Álvaro García y de Randy Enteca, no puede hacer nada, Sergio Asenjo, esto está prácticamente sentenciado, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, no puede hacer nada, el Villarreal en este partido que está siendo totalmente inferior y más con uno menos, Parejo, intenta combinar con los Celso, el recién incorporado, con esa expulsión de Kat Cowell, la tiene Alberto Moreno, juega para Parejo, Parejo para los Celso, a punto de perder el partido, a punto de perder la pelota otra vez, recibe la falta ahora de Frank García, no pita nada al árbitro, dice que no hay falta, y se acaba la primera parte en Vallecas, el Rayo Vallecano que en el momento se alza con la victoria en estos cuartos de final y soñando ya con semifinales, teniendo mucha ventaja. Empezar la segunda parte, empezar esta segunda parte en Vallecas, Rayo 2, Villarreal 0, cuartos de final de Copa del Rey, mucha ventaja para el Rayo que volvemos a repetir para que no se nos olvide, está con uno más, roba el balón Álvaro García, el balón de Xavi Simos, buscaba en T caer a la otra banda, estaba Isipalazón solo, subiendo con muchísima facilidad, Mario Gaspar que encuentra a Gerard Moreno, Gerard Moreno se gira y busca la carrera de Carlo Adriano, no lo encuentra, otra vueltita más de él, delantero catalán del Villarreal, la tiene Parejo, se enfrenta a Catena, que bien le ha aguantado a Catena y le ha robado, de hecho la cartera, Iván Bayú ahora para Catena y sale, de una manera espléndida el Rayo, busca Valentín la carrera de Isipalazón, se queda muy corto el balón, y corta Íñiguez, Íñiguez para Parejo, este para Lo Celso, Lo Celso para Carlo Adriano, ya corría Gerard Moreno, que es el que va a recibir el ex del Español, la tiene el 7, se gira, busca el centro, no puede, el balón atrás para Lo Celso, ahora sí este va a buscar el centro, al primer palo, buscaba el remate Carlo Adriano, corta Catena, Patesis, creo que le ha tocado Álvaro García en última instancia, efectivamente es córner, córner a favor del Villarreal, que va a tener una oportunidad, balón parado, mucho más sencillo que, elaborar una jugada con uno menos, la nieve que sigue cayendo en Vallecas, está el tiempo loco en Madrid, está el tiempo loco, saque de esquina de Parejo, busca el primer palo, va a cortar con muchísima facilidad, a Xavi Simons, y ahora ya busca la pelota Álvaro García, y se la va a robar a Íñiguez, cuidado que no pueda salir Álvaro García, con velocidad, se para, juega con Patesis, Esterran Dienteca, Xavi Simons, Xavi Simons que ha visto la carrera de Isi Palazón por dentro, madre mía, y sí, corta el balón, el central, creo que es Pau Torres, y juega con Asenjo, que no se complica, y busca Parejo, salva el balón, juega con lo Celso, Patesis que estaba cubriendo, esa salida del Villarreal, pero sale con muchísima facilidad el cuadro de Unai Emery, Parejo, Lo Celso, Gerard Moreno, recibiendo todos los balones del Villarreal, pero corta ahora, y roba, de nuevo Catena, Álvaro García, para Randy Enteka, es Patesis, Patesis para Isi Palazón, controla Isi Palazón, le va a robar la cartera a Álvaro Moreno, Alberto Moreno, perdón, y va a jugar con Romariño, que pierde ahora, el cuero, Xavi Simons, ahora sí, para Isi Palazón, y Isi Palazón juega atrás para Randy Enteka, buscando el tercero Randy Enteka, la salva ahora Senjo, y sale a la contra del Villarreal, pero está muy solo Gerard Moreno, juega con Carlo Adriano, Carlo Adriano atrás, y empieza jugada el Villarreal, las botas de Parejo, Gerard Moreno, Lo Celso, en situados tanto Patesis como Oscar Valentín, buscando Alberto Moreno, en banda izquierda, manejando la posición de balón Villarreal, con calma el rayo, roba ahora, la pelota Patesis, no, recupera a Parejo, se gira Gerard Moreno, falta clarísima de Catena, deja continuar el árbitro, la tiene Parejo, Oscar Valentín a punto de cometer falta, es Romariño, por parte izquierda, Parejo que está, dominando la posesión del juego, prácticamente el solo, recibe Gerard Moreno, ya dentro del área, se quiere girar, Carlo Adriano busca el disparo, quien si no aparece, en tareas defensivas, Casca Atena, te vuelve a robar el balón, y es ocasión para el rayo, Xavi Simons, Oscar Valentín, Randy Enteca, la carrera de Patesis por dentro, Randy Enteca que opta por Oscar Valentín, y este es Xavi Simons, que ya se queda dentro del área, el disparo, parada de Asenjo, parada de Asenjo, minutos 75, continúa el 2 a 0 en el marcador, el Villarreal, buscando por lo menos un tanto, que ponga nervioso al rayo Vallecano, Carlo Adriano, sube Mario Gaspar por parte derecha, de nuevo para el 38, que buena combinación ahora con Mario Gaspar, dice el árbitro que no hay fuera de juego, ya está en el área, el lateral del Villarreal, rebota el centro, en Fran García va a ser saque de esquina, y es el segundo, para el Villarreal, ya va parejo, a sacar ese saque de esquina, y va a haber cambio en el Villarreal, y también en el rayo, entraba en el Villarreal, hemos visto Jeremy Pino, en el rayo Vallecano, va a haber triple cambio, entra Mario Suárez, entra Mario Hernández, y entra también, bien, sacamos, a Bebito Fiufiu, por Isi Palazón, triple cambio en el rayo, Romariño que se va, y entra Jeremy Pino, y también vemos ese triple cambio, se va Patesis, se va también Iván Bayú, y se va, y si Palazón entran Mario Suárez, Mario Hernández, y Bebito Fiufiu, parejo, pide ayuda a Jeremy Pino, pero el centro va al segundo, palo, buscaba la cabeza de Pau Torres, saca la defensa del rayo, saca Catena, Mario Suárez, Xavi Simons, Xavi Simons que busca ahora la carrera de Álvaro García, que es muy veloz, el extremo izquierdo, vamos a ver, ahora busca la otra parte, se ha venido muy arriba, Álvaro García, está claro que su pierna buena es la zurda, buscaba la carrera de Bebito Fiufiu, por la otra parte, pero ha sido muy complicado, la tiene el Villarreal, la tiene Pau Torres, ya minuto 83, acabándose el partido, el rayo que va a ser equipo de semifinales, de esta Copa del Rey, algo inesperado, en Vallecas, y queda una alegría, absoluta la afición, recibe Gerard Moreno de espaldas, juega con los Chelsea, este es Carlo Adriano, le roba la cartera a Fran García, que juega para Álvaro García, la carrera de Randienteca, Randienteca el primer toque para Xavi Simons, pero está muy atento Pau Torres, recibe la falta de Xavi Simons, pero deja continuar el árbitro, va a tener la última el Villarreal, pero no va a ser suficiente, para darle la vuelta al marcador, tiene Mario Gaspar, banda derecha, más Fran García, a chicar espacios, Carlo Adriano, Gerard Moreno, buena combinación de Parejo con Gerard Moreno, aguanta la posición muy bien Maras, Gerard Moreno va a buscar el disparo, el pase era para Parejo, pero se va a acabar el partido, Dimitieski que saca arriba, el rayo que es equipo de semifinales, rayo Vallecano 2, Villarreal 0, y como lo celebra la grada de Vallecas, no se lo puede creer, pero hay que decir, se ha puesto el partido muy a favor, desde los primeros minutos, logrando el gol, una expulsión muy clara, de Kade Codwell, y pues bueno, el rayo es equipo de semifinales, esto es lo que buscaba la directiva, a principio de temporada, enseguida vamos a tener el resumen, del partido, mientras vemos el resultado, y los dos goles de Randy Enteka, que ya se coloca, con seis goles, en esta Copa del Rey, podrá ser el pichichi, sin lugar a dudas, de la competición, ahora sí, vamos al resumen del partido, con las caras de los protagonistas, el mejor del Villarreal, sin lugar a dudas, parejo, pero ha podido ser suficiente, minuto cinco de partido, aquí vemos la primera amarilla, que ya pedía a Roja, en esta situación, Patesís, la entrada de Romariño, sobre, sobre Danjuma, perdón, sobre Oscar Valentín, iba a ser sustituido luego Danjuma, tras esa amarilla, y aquí vemos el primer gol, la jugada, Daisy Palazón, encontraba por dentro a Randy Enteka, que con un toquecito sutil, para la parte derecha, y el disparo, no podía, cerraba Sergio Asenjo, estaba hoy en la portería del Villarreal, aquí vemos la jugada, Cowell, por detrás, Zapatesís, recibía la roja directa, iba a ser clave, porque era el minuto 28, tenía que pasar todo el partido del Villarreal, con uno menos, minuto 38, iba a tener una muy clara al rayo, el disparo de Álvaro García, la paraba de Sergio Asenjo a córner, lo intentaba al rayo, estaba claro que tenía uno más, otra ocasión, que iba a ser, muy muy clara y definitoria, porque iba a ser el 2 a 0, antes del descanso, una jugada individual de Álvaro García, pase a Randy Enteka, y Randy Enteka va a hacer el segundo, en la segunda parte no ha pasado nada, y el que ha pasado, es el rayo vallecano, que con este 2 a 0 contra el Villarreal, pasa a semifinales, de la Copa del Rey, semifinales de la Copa del Rey, no está nada mal, no está nada mal, este rayo es de semifinales, y en los cuartos, ha ganado el Sporting, ha ganado el Barcelona, y ha ganado el Atlético de Madrid, así que, el siguiente que nos toca, cuál será, cuál será, cuál será, cambio, en el rayo, partido rayo Real Madrid, cambiado la fecha, del 27 de febrero al 25, perfecto, gracias, 93.000 euros de premio, por pasar, y aquí lo vamos a dejar, aquí lo vamos a dejar, guardar y salir, y lo vamos a dejar, este modo carrera, dos partidos de Copa del Rey, y hemos pasado a semifinales, y qué más queréis, ya sabéis que me podéis seguir, tanto en YouTube, le dais a suscribir, es totalmente gratuito, y apoyáis al canal, le podéis dar al like, también si os ha gustado, este directo, de FIFA, y por supuesto, también seguirme en las redes sociales, Instagram y Twitter, jabatete barra baja yt, que ahí os podéis enterar, de todo el contenido, que voy subiendo, a YouTube, así que, nada, chicos, nos vamos, chao, chao, chao.